Por favor, doctor, doctor, me duele mucho. Ay, ay, ay. Pero si te falta mucho todavía, quédate ahí sentadita y calladita porque hay otras pacientes que tenemos que atender. Doctor, por favor, se me está poniendo dura la panza. Yo siento que mi bebé ya está naciendo. Ay, ay. Yo sé muy bien lo que siento. Y si le digo que mi hijo está naciendo, ¿por qué está naciendo? ¿Me va a atender o no? ¿Cuándo te has recibido vos de médica? Si te digo que te falta, te falta. No grites. Esta señora está teniendo. Vamos a la sala de parto. Vamos, subí a la camilla, gordi. Nosotras sabemos lo que sentimos en nuestros cuerpos. Que no te hagan sentir que no es así. Tenemos derecho a expresarnos libremente y a que se respete nuestra integridad con nuestros saberes culturales, nuestras decisiones y nuestras necesidades. La ley de parto humanizado garantiza los derechos de madres, padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Generar un ambiente adecuado en el momento del parto ayuda a que sea más fácil. Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Universidad Nacional de Santiago del Estero. El 8 de marzo se conmemora internacionalmente el Día de la Mujer. Y se toma esta fecha a partir del hecho trágico de que 140 mujeres hayan muerto calcinadas en una fábrica de camisas en Estados Unidos sometidas a violencia y a explotación laboral. Estamos en el año 2012 y aún se pueden ver situaciones de desigualdad y maltrato hacia las mujeres en muchas instancias de la vida cotidiana. Si bien las mujeres hoy, al menos en este país, no somos consideradas ciudadanas de segunda con derechos recortados ni mucho menos, en nuestra cultura aún se permiten expresiones como las que acabamos de escuchar y esto no atañe a ninguna clase social en particular, ni a poder adquisitivo tal o cual, ni a niveles culturales. La sociedad patriarcal que necesita someter a unos para beneficio de otros sigue teniendo fuerza y aceptación por muchos. Desde Voz a Vez intentamos hacer amplificar las voces de muchas mujeres que buscan empoderarse en el momento vital y trascendente de ser madres y también, por qué no, de todas las mujeres que día a día generan esos cambios necesarios para que la sociedad y la comunidad a la que una pertenece sea una sociedad más justa, con igualdad de derechos y de oportunidades. Que el género deje de ser un motivo de discriminación y de maltrato y que el Día Internacional de las Mujeres no sea más un día para regalar bombones. Nuestro deseo es que sea un día de recuerdo de un pasado al que no deberemos volver jamás. Quédate ahí, en la 90.1, en la Keops. Escuchanos, Voz a Vez. A las peligrosas rubias de bote, en el relicario de sus escotes. ¡Gracias! ¡Gracias!